¡Pesero! Dígame señora. ¡Pesero! Dígame señora. Mi amor, tu podrías traerme para picar alguna cosita que tengo. ¡Aquí está el mundo aquí! ¿Cómo no? Te limpio porque todo es abstracto. Si es alto. Un momentico, un momentico, un momentico. Perdóname, tu pudieras repetir, es que no entendí nada. ¿Ustedes quiénes son? ¿Ustedes son artistas? No entendí nada. No entendí nada de ver con vos. ¿Para? Vamos a poner las cosas séries aquí. ¡Es todo un asalto! ¡Muy entonces coño! ¿Qué entiendo? ¿Qué está ahí, ¿qué está ahí? Todo lo que tiene. Lo que tiene. ¿Tienes que estar encima? Tienes que poner aquí. Aquí en las páginas. ¡Tienes que poner la roya y todo lo que tienes. ¿Tienes que poner? No me... ¡Ah! ¡No! ¡Ay, por favor! ¡No te puedes reducir lo que estás diciendo tu amiguito! ¡No lo estás enterado! Porque parece que hay que hablar ruso, y yo no entiendo a tu amiguito bien. ¡Que esto es un asalto! ¡Ah! 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 La abolición, tu estoy colabora! ¡No te pones, niñito! Esto que te entiendes también, esto es lo que estás viendo. Esto es muy fácil aquí. Las mujeres que se empiezan en cuerdas ya. ¡Ah! ¡No, no, no...! ¡La mujer el cuerdas no, estás También loco! ¡Vamos en comhar por la mujer! Que te cuerdas... Y si tienes que... La mujer que te cuerdas! Un Momentー y wildlyo,小ай. Yo no puedo permitir mi morada... C destiny,どXTADŋ! Fuera tu también. ¡Ya voy! Es que me quantity gaturosa. Te quitas todo. ¡No! 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 ¿Cómo que yo no? ¿Tú qué te vestías? Te voy a decir una cosa, señor. ¡No! ¡Habla claro! No estés hablando idiomas extraños. ¿Está bien? Porque yo oí claramente cuando le digo ¡Las mujeres se quitan la ropa! ¡Y esta es discriminación! ¡No es discriminación! Yo te decía que te quita más la mujer ¡No la vía con tú! ¡Tú estás todo! ¡Qué te quita es tú! ¡Esta mujer! ¡No se lo ha perdido! ¡Te voy a decir una cosa! ¡Te voy a decir una cosa discriminatoria! Él dijo ¡Las mujeres se quitan la ropa! ¡Ellas se quitan la ropa! ¿Y yo qué soy? Yo le he muerto a la vieja. ¡Soy un trapo! Yo le he muerto a la vieja. ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡Otra vez, no! ¡Otra vez! ¡Arriba! ¡Yo soy una agencia on the cover del FBI! ¡Nos tenemos un trapo! ¡Hijo de todo el FBI! ¡Pues tú, burupierto! ¡Porque tú estés aquí! ¡El tele después metí! ¡Eh, eh, eh! ¡Fuesté tú, burupierto! ¡Fuesté tú, Miguel! ¡Fue? ¿Quién te vuelve a hacer tú? ¡Fue ver tú! ¡Voy... ¡No te dame, no! ¡Guadán! ¿Qué te quieres tu veo? ¡O lo aceptaste tú, o la santa, burupierto! ¡Ajá! ¡Nos! ¡gtános! ¡Ustedes tú! ¡Grande! 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 ¡Tú! ¡Vaya para allá tú! ¡Comigo a la niña! ¡Quítelo para allá! ¡Vaya tú! ¡Vaya tú! ¡Vaya tú! ¡Camina conmigo! ¡Oye! 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 ¡Turro Prieto! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Porque tú estás bajo mi cuidado! ¡Y tenemos que analizar la idea! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Turro Prieto! ¡Camina! ¡Turro Prieto! ¡Turro Prieto! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo vamos qué hacemos, chicos? ¿Tú no vemos? ¿Tú no vemos lo que hay arriba de la mesa? ¡Fiti, fiti! ¡Fiti, fiti! ¡Suscríbete!